y hola yo soy tu perro y estamos en un nuevo vídeo y ven en temas vamos a subir a diamante porque me bajaron tengo pruebas, tengo pruebas, pero tampoco dudas entonces vamos a intentar jugar, bueno voy a parar el vídeo para que nos veamos en la partida adiós hemos regresado, estamos en clasificatoria, ya saben y no se donde va a caer porque si hicimos aquí un merro, tiremos los huevos, a ver que nos pasa a ver a donde nos lleva la pizita me va a caer un crack maquina fiera tipo número uno si pero no, no vamos a superar ese tipo vamos a superar estos cracks tipo número uno crack maquina fiera y un crack y una fiera ya estoy diciendo mucho crack maquina fiera tipo número uno amigo, amigo amigo el chubino guapo guapo bueno gente, ustedes no están oyendo solo ustedes no están oyendo el sonido del juego solo para que me oigan bien no hay nada 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 uy que ya se están reventando pero ahorita vamos a tener armas cacas creí que era un amiguito ahí un crack maquina fiera tipo número uno no hay nada no hay nada no hay nada uy una mira por cuatro uy esta yendo bien por ahorita espero que no lo salga alguien si no sale toca reventar toca reventar a ver botiqui aquí como le dieron ustedes que tal si no lo pongo no saben voy a estar revisando mejor puede haber buenas cosas por ahí gente así que vieron 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 el llamado pero agarra la huella subió el pin subió el pin listo se voy a parar el video cuando el pin ya regrese es gente hemos regresado el pin no se que le pasa no se el internet no se que le paso bueno ya hemos regresado el pin esta normal internet todo normal todo vio eso que el pin y eso que el pin solo se mantiene 84 83 bueno vamos a ver 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 espere a ver si 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 no soy pendeja madre uy estoy chacando armado we ando bien luteadito luteadito aquí es bueno hacer una trampa como poner una mina ahí y para que venga alguien que quiera mejorar su chaleco quítale aquí el papu facilito no falta un macho a ver 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 uy uy allá que estoy aquí lo voy a quitar que estoy lo voy a quitar que estoy lo voy a quitar crack maquina fiera tifón número 1 me lleva un pollito muy riquito pero ese combo ya estaba muerto mi amigo tíramo de allá hay una opción es como a ver si no viene un marido ahí espero que venga su marido a su marido y me sorprende no no bueno hicimos una kill uy soy yo bueno es un hongo es que estoy muy de es que estoy muy de no se van a hacer tantas killes papu pero yo solo llegué tranquilo te mato papu ya fácil fácil papu solo ando buscando aquí el sol no 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 es tan difícil pedir eso bueno para mí para él es muy difícil para mí hola amigos hola a ver vos es el siempre que me asustaste en todo el video así que perdón por no subir videos eso sí lo siento voy a llorar ese no hay no hay uy 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 grosa ya no salimos ya no vamos mira por 4 de nuevo y este más quedamos como que arma tenía una p90 igual que yo así que quiero revisar bien nos vamos nos vamos con todo esto a chingar nos vamos ese madre me hubiera reventado si me hubiera visto me carguita mucho también ay 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 caliente y este compa donde esta? no ay 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigo, no, 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 no. Bien. Uy, que ya se están reventando, pero ahorita va a tener armas cacas, creí que era un amiguito ahí, un crack que me hacía el tifón número uno. Y ahí, este ya se me hacía más mano de una vez. Uy, no, mira, por cuatro. Uy, me está yendo bien por ahorita, espero que no lo salga. A alguien, si no sale, toca reventar. Toca reventar. A ver. Aquí. Aquí, como le van a ser. ¿Qué tal si no lo vamos? No, no sé. Voy a estar revisando, mejor puede haber buenas cosas por ahí, gente. Así que. Vieron, vieron. Vieron. El llamado. Me llama a mí. Pero agarra la huella. Mira, subo el ping. Yo subo el ping. ¿Viste a ser? Voy a parar el video cuando un ping ya regrese. Se vio, no. Es gente, hemos regresado el ping. No sé, el internet no sé qué le pasó. Bueno, ya hemos regresado el ping. Está normal, internet todo normal, todo obvio. Esto que el ping, y esto que el ping se mantiene 84, 83. Bueno, vamos a ver. Hemos encontrado otro, al parecer. Por aquí, a ver. A ver, que ando buscando un MP40. Una MP, mis malguienes. Mira, miren, 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 miren. Uy, ahora sí. Es car, ya nos vamos con eso, gente. Ya nos vamos con esto. Vamos bien. Vamos bien. A ver, sí, 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 sí. No soy pendejo, madre, güey. Uy, ya estoy chacando armado, güey. Ando bien. Luteadito, luteadito. Uy, qué bonito. Aquí es bueno hacer una trampa. Como poner una mina ahí. Y para que venga alguien que quiera mejorar su chaleco. Y te llevan aquí el papu. ¡Facilito! Cauta un macho. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Uy, uy, allá. ¿Qué estoy aquí? Lo voy a quitar. ¿Qué estoy aquí? Lo voy a quitar. La máquina fiera tifón número uno. Me ha llevado un pollito muy riquito. Ese compañero ya estaba muerto. Mi amigo, tíramo de allá. Ay, no se me está. A ver. Sí, no viene un marido ahí. Espero que no se me... No se me sorprende. No, no, no. Bueno, le hicimos una aquí. Uy, sí, Dios. Ah, no, es un hongo. Es que estoy muy... Es que hay que ir a la educación. Eso van a ser tantas kills ya, mamá, pero... Yo solo llegué tranquilo, te mato, papu, y ya, fácil. Fácil, papu. Solo ando buscando kills. No, no, no. Es tan difícil pedir eso. Bueno. Para mí, para él, pues, no es difícil. Para mí. Hola, amigos. Hola, hermano. Vos es él siempre que me asustaste en todo el video, así que... Perdón por no subir video, eso sí. Lo siento. Voy a ayudar. ¿Se me? ¿Se me? Uy. 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 Grosa. Ya no salimos, ya no vamos. Mira, por cuatro de nuevo. Y este más quedamos como que arma tenía. Una P90 igual que yo, así que... Quiero revisar bien. Nos vamos. Nos vamos con todo esto. A chingar. Nos vamos. Ese más me hubiera reventado, si me hubiera visto. Me carguita mucho también. Caliente. Ay, 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 ay. Caliente. ¿Y este compa dónde está? Ay, ya no, ya no, ya no. No, no, no. No, no, ya no, ya no. No, no. No, no. Lo he tirado, lo he tirado. Sí, pero no me dice el cartón, es fácil. ¿Qué puede haber? No, no. Pero está disparando a uno, no sé si lo mató o está vivo. Ahí no estoy, yo solo tiré, ya no me dice. Vamos a revisar su luz. ¿Tienes granada, amiguito? Salud, mi compa. ¿Y ese madre que tenía? Uy, ¿dónde está su luz? ¿Qué está, qué está, qué está, qué está? ¿Qué está, qué está? No, no. UMP, gracias. Con silenciadores es una morta la UMP. Que nadie me ha bajado un poquito de vida. Esto me encanta. Uf, estoy reentando ahorita. vale 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 me vale un pozole perdón un pozole porque aquí no somos es family 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 todo puro mucho bueno que me estáis viendo y en este partido amigo amigo amigó yo creo que vi algo por ahí hay que estar alerta que la gente está reventando uy jolita mp40 ay que triste amigo que triste que triste que lo mataron por esa mp40 la pajita como le muere muere eso Es que estoy intentando jugar porque Algunas partidas hoy me tocó la peor Si se cierra yo no me meto Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Yo no me meto ahí Yo no me meto ahí Bueno gente cuánto dura el video Bueno voy a parar el video Cuando lleguemos un poquito Los más largos gente Me he matado Me he matado gente Bueno espero que se suscriban Llegamos largo por lo menos Uy si mátalo baby Mátalo No me he matado Bueno aquí se termina el video Chao cuídense por favor Esto no fue la partida más mejor del mundo Pero le hicimos lo que pagamos Adiós gente ¡Gracias! Acabo